¡Feliz aniversario Socavaya! ¡Y adelantamos el Día del Padre! La gran celebración será Domingo 7 7 de junio En el local Club La Cantina Laras Ocavaya ¡O vuelve! Con su melodiosa voz Y con toda la fuerza de su corazón ¡El Luis Rey Lulia! ¡Y yo no sé dónde irás! ¡Toni! ¡Toni Rosado! ¡Y hoy soy quien no te quiere más! ¡Toni! ¡Toni Rosado! Y su orquesta internacional ¡Pasó! ¡Junto a él! ¡Ya no seré más tu padre! ¡Marisol Cabrero! ¡Junto a ella llega! Ayer la conocí Sus ojos yo miré ¡Milider! ¡Milidero de! ¡Los Pucas! ¡Los Pucas del Perú! ¡Están llorando por mí! ¡Sí! ¡Rosario Flores! ¡La Princesa Sandina! ¡César Bolívar! ¡Y muchos artistas más! ¡Además! ¡El más grande concurso de danzas! ¡Festival de platos típicos! ¡Domingo 7! ¡7 de junio! ¡En el local! ¡Club La Campiña! ¡Laras o Caballa! ¡Vuela quien le duela! ¡Ja, ja, ja!